Eh... La zapatilla por detrás Eh... ¿eh? Tristra Duc, duc, cosa O sea, pato, pato Es que no había traducciones Ya, es que es muy parecido lo de la zapatilla por detrás Tal y como vosotros hacéis A pato, pato, guau Pero, bueno, sí Eh... El tiempo, que es lo primero que he visto Está bien Espero que haya tanta actividad física Eh... No entiendo por qué habéis puesto cosas en mayúsculas Así, todo en mayúsculas No lo hagáis nunca No lo hagáis nunca No es para que se vean Igual que los títulos No se ponen en mayúsculas Y para que se vean Tenemos la suerte Tenemos la suerte Que en el 4R Tenemos a Dios Todo Protector Que nos está ayudando A que en esta clase Tengan todos aquellos alumnos de ahí para allá Una maravillosa vista Y un gran interés por la asignatura Y es que el sonido llega tarde El sonido va llegando todavía Parece que también está muy bien Que le cuide el oído Para copiar Qué maravillosa suerte que os protege Dios Con ese buen oído Esa buena vista Y ese interés por la asignatura Bien Que lo que digo Que no pongáis las cosas en mayúsculas Porque no tiene sentido ¿Vale? Eh... Trabajar habilidad tal Habilidad, velocidad de reacción Condición física Avanzar a lo largo del círculo Estando el diablo Bien Pillar al diablo Robar el sitio a la persona Que tiene la zapatilla Eso sería un objetivo de consecución Porque si no Ahí acabaría el juego Cuando lo pillan una vez Entonces tenéis que buscar Qué es lo que hace Que el juego acabe Qué es lo que da la condición de victoria Tenéis que buscar una puntuación Tenéis que buscar algo Entonces tenéis que decir Cuando obtienen tal puntuación O cuando ha ocurrido esto tantas veces Eh... Tienen la condición de victoria Pues ahí tenéis que ponerlo A modo de objetivo Eh... Por lo demás Cuando aquí ponéis Esto Ya esto sobra Porque realmente Con el nombre aquí en el lateral Es suficiente Y aquí Si ponéis que es competitivo Cardiovasculado Lo que sea Lo ideal es que lo pongáis como aquí Que pongáis Por qué existe eso A mí no me gusta nada Pero eso es una cosa personal Lo de compromiso motor Sino que hay gran actividad física O lo que sea Pero bueno Intensidad Las justificaciones Está bien que los pongáis ¿De acuerdo? Y aquí Pues no Está muy claro Todo lo que uno corre Quién es el que persigue El que persigue Parece que sale por ahí ¿No? O no sale Allí sale, ¿verdad? En el gráfico 3 sale Pero que la línea Y está de diferente color Está de diferente color Pero está de diferente color De hecho Lo que yo hubiera querido Es que el que ponéis morado Que lo hubieseis puesto De color Vaya No solamente el color cambiado Sino un cuadradito ¿Vale? Para que se vea que es diferente Y cuando tenéis la distribución Que aquí habéis hecho La posición inicial En la que tenéis la distribución Luego ya no tenéis que hacer El juego en los tres Sino con Solo marcar uno Y así se ve en grande ¿Entendéis? Así es mucho más sencillo Se ve en grande Pero aquí ya tenéis La posición inicial O la distribución Que habéis hecho En el campo De todas las cosas Y por lo demás Está bien Lo de muy divertido Porque puedes retar A tus amigos Colocando las zapatillas Pues me parece original Empezar Bueno Pues vamos a jugar Zapatillas por detrás Que pensaba que la había jugado Más de lo que parecía Y vamos a dividir La clase en tres grupos ¿Vale? Mi compañera Eva Va a asignar ahora Números del uno al tres Y mi compañera Andrea Va a decir que pasa el diablo En cada grupo El diablo va a ser portador De las zapatillas Y tiene que correr Por el exterior del círculo Mientras Los que lo componen Cantan una canción Que es A la zapatilla por detrás Tristras Ni la ves Ni la veras Tristras Mirar para arriba A la zapatilla Acallar Acallar Que el diablo va a pasar ¿Vale? Cuando acaba ¿Vale? 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 Sí Sí Deberí de cantarla Es que viene La vamos a cantar otra También Cuando acabe la canción El diablo tiene que dejar Las zapatillas detrás De uno de los del círculo Y esta corre Quien tenga las zapatillas detrás La coge Corre detrás del diablo Y tiene que intentar Pillarlo Antes de que el diablo Vuelva a su sitio Si consigue alcanzar sitio Cambia al diablo Y va a hacer el otro Si lo pilla Se sigue quedando como diablo ¿Vale? Para que no son juegos Muy estáticos No vaya a estar Solo de pie Cantando Sin más Sino que vamos a ir Haciendo una serie de ejercicios Como por ejemplo Haciendo sentadillas Y tal Pues ya está Lo dicho Uno, dos Tres Uno, dos Tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos Que ya he llegado tarde Sí, sí, no te preocupes Estoy contando ahora mismo No me ha ocultado ya No me ha ocultado todavía No hay malos No hay sin discovery 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 Si ha faltado No hay bueno Porque para la mañana El principal se ha quedado. Mira, ya me da miedo. ¿Me hagas el brazo de un minuto? ¿No vas a sacarlo? ¿No vas a sacarlo? No, 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 no. ¿No vas a sacarlo? No, 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 no. ¡Más! ¡Más! ¡Mira! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Hall закacias! ¿Qué hace? El Richardbaugh responsable ¡Scuke! Descantar Uno JACOB 격uel ¡Vamos! oh ¡Ya! ¡Muchas gracias, pues... ¡Muchas gracias, pues... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, pues... ¡Chao! ¡Está pillado! ¡Es pepa! ¡Es pepa! ¡Es pepa! ¡Es pepa yo!